Bueno, de vuelta ya en nuestro panel, en nuestro estudio B de Estado Nacional, donde vamos a conversar y le damos el saludo de medito antes a mis compañeros. Patricia Venegas, Rodrigo Álvarez, muy bien, y al Ministro del Interior. Muchísimas gracias esta semana, sin descanso, Gonzalo Blumen, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Ministro. Hay hartos temas para conversar, pero comencemos primero con lo que dice relación con el acuerdo. Con esta nueva constitución, que parte desde cero, ojan blanco, así se la ha definido, y que no estaba en los planes actuales del gobierno, no estaba en la campaña electoral, en el programa del presidente Sebastián Piñera, se hablaba siempre de una modernización, pero nunca de una nueva constitución. Por lo tanto, ¿qué tan complejo fue para el gobierno irse viendo en este aspecto? ¿De qué manera el presidente se fue también dando cuenta de que era necesario un cambio estructural de este tipo? Bueno, es verdad que no estaba así como estaba ahora planteado en el programa de gobierno. A mí me tocó coordinar la elaboración del programa. Y siempre consideramos reformas profundas a la constitución. De hecho, se contemplaba reformas en distintos capítulos y un plebiscito ratificatorio. Pero la circunstancia y la discusión yo creo que nos llevaron a todo entender que había que cambiar un poco la mirada sobre el tema constitucional, entender que era un tema relevante. Yo creo que sobre todo porque, por lo menos la percepción que nosotros tenemos desde el gobierno, es que el pacto social en las últimas cuatro semanas, ya que llegamos desde que estalló esta crisis, de una u otra manera como que se fracturó, se trizó o se quebró. Y creo que lo que corresponde ahora es hacer un esfuerzo para poder recomponerlo, reconfigurarlo. Y eso tiene muchos niveles, pero quizás el nivel superior, el nivel madre de todo esto, es la discusión constitucional, que al final son las reglas fundamentales para la convivencia democrática y es la casa común. Por lo tanto, construir esta casa común es el gran desafío para hacernos cargo de los temas más de fondo de esta crisis de las últimas cuatro semanas. Ministro, y bajo esa misma perspectiva que hace usted, el acuerdo que muchos han catalogado de histórico, de que le hacía falta a este país una cosa como esta, ¿cuánto ayudó a eso, a ese acuerdo que firmaron los presidentes de los partidos políticos, el hecho de que el presidente Sebastián Piñera el martes anterior, en la cadena nacional, no haya decretado un estado de excepción constitucional? Porque pocos valoran eso, desde la mirada del gobierno, la mirada suya, ¿cuánto ayudó para conseguir el acuerdo ese hecho? Bueno, yo de hecho quiero agradecer que el acuerdo por la paz y la nueva constitución parte recogiendo el llamado al presidente Sebastián Piñera el día martes. El día martes fue un día muy difícil en materia de seguridad y orden público. Tuvimos una enorme cantidad de episodios de violencia, incendios, saqueos, daño a la infraestructura pública, privada, quemaron intendencia, gobernaciones, etc. Y yo creo que había condiciones objetivas para poder decretar un estado de emergencia. Y eso era muy difícil. Y el presidente de la República tuvo que tomar una decisión que yo creo que al final se va a transformar en una disyuntiva muy trascendental e histórica sobre si avanzar hacia un nuevo estado de emergencia o darse una última oportunidad para el diálogo y llegar a un acuerdo pacífico, político. ¿Es cierto que el presidente de la República le dio a usted como ministro del Interior 24 horas para dialogar y conseguir lo que al final consiguió? Que de lo contrario de la noche, que él habría dicho dos noches como estas no vamos a tener. Es decir, que si no lograba usted los frutos desde tempranito en el diálogo el miércoles en la noche, ¿sí había estado de excepción? Bueno, por eso, lo que yo decía es que objetivamente habían condiciones que yo creo que ameritaban evaluar el estado de excepción constitucional. Y yo creo que el presidente tomó una de las decisiones más trascendentes en su historia política y muy consecuente con lo que ha sido su trayectoria en esta materia, siempre buscar el diálogo, la vocación democrática. Y efectivamente había un sentido de urgencia, como dices tú, Matías, porque yo creo que otro episodio de ese nivel de violencia hubiera hecho muy difícil no considerar seriamente un nuevo estado de excepción. Por suerte, eso no ocurrió. Hoy día tenemos un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y yo creo que todos los sectores, no solo políticos, porque este es un acuerdo que surge, digamos, de un acuerdo político transversal, pero yo creo que los sectores sociales, incluso aquellos que no se han sumado hoy día a este acuerdo, yo les quiero hacer un llamado a que lo consideren de verdad y le demos una oportunidad a la paz y a la nueva constitución. Facilito las cosas. Porque, perdón, perdón, yo creo que si no lo hacemos, yo creo que este estallido social tenemos que ser capaces de conducirlo políticamente, porque si no lo conducimos políticamente, con todas las fuerzas sociales y políticas, ¿qué otra alternativa tenemos, digamos? Por lo tanto, yo creo que tenemos, yo reitero el llamado a todos los sectores a sumarse a este acuerdo por la paz y la constitución. Incluso quienes hoy día lo han rechazado, yo creo que el llamado es a la reflexión y comprometerse en un proceso de cambio que necesita a todos los chilenos. La solución a esto, al final, es un compromiso, yo creo, compartido de todos los sectores. Sí, facilitó las cosas, el que se pudiese llegar a este acuerdo, que el presidente adoptara un rol en segunda línea, en segundo plano, como diciendo que el resto del mundo político se pusiera de acuerdo. Bueno, el presidente, además de jefe de gobierno, es jefe de Estado. Y un acuerdo a esta naturaleza requiere una transversalidad muy grande. De hecho, si uno lo mira como en el contexto histórico, este acuerdo recoge varios de los elementos de los acuerdos más importantes de los últimos 30 años. Desde el acuerdo del 85, que se desarrolló con el acuerdo nacional, en un contexto de mucha violencia, en un periodo de dictadura, al acuerdo del 89, que también fue un acuerdo muy transversal de reformas constitucionales que posibilitaron el término de una era y el inicio de otra etapa, que era la transición democrática, e incluso la reforma constitucional del 2005 en el gobierno del presidente Lago, porque esto sea en un contexto democrático. Entonces, al final del día, ¿por qué fue tan importante que se hiciera con todos los partidos, con todos los sectores, y no como una cosa que fuese vista como gobierno y oposición? Porque un acuerdo para el cambio constitucional requiere dos tercios de los votos del Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado. Por lo tanto, tiene que ser una construcción compartida por todos los sectores, porque necesita 104 votos en la Cámara de Diputados, 29 en el Senado, y ninguna fuerza política por sí sola tiene la capacidad de alcanzar esa amplitud de votación. Ministro, era importante dar señales. La que dio el martes el presidente en la cadena es una señal, usted lo ha destacado. El hecho también de que se le permitiera que ahora los partidos políticos tomaran el protagonismo y él tomara distancia y pasara a ser como un observador, como jefe de Estado, que usted dice. Fue una señal también ese mismo día jueves, cuando empieza a discutirse y a tratar de buscar un acuerdo entre los partidos políticos, el que usted llamara, por ejemplo, al padre Camilo Catrillanca, en un día complejo también, y le agradeciera el hecho de que él llamara a la paz y que esta conmemoración fuera lo más sana posible. Es que es verdad que... ¿Quién lo motivó? Sí, no, lo que pasa es que nosotros el martes de la noche enfrentamos una situación como país, quiero decir, no como gobierno, como país muy compleja, muy difícil. Yo creo que si hubiéramos tenido Estado de emergencia, la situación sería muy distinta, muy difícil, de muchísima dificultad. Y por suerte eso no ocurrió. Y por eso cuando tú decías, Matías, bueno, hay 48 horas, yo no sé si hay 24, 48, 72, pero lo que sí sé es que hay un sentido de urgencia absoluto. El país no podía seguir en este nivel de enfrentamiento, de violencia, de conflicto tan profundo, tan agudo. Y por eso cuando yo veo el llamado que hace, y lo digo con mucho respeto, porque hay que ser muy respetuoso al dolor ajeno. Estamos hablando de una persona cuyo hijo fue asesinado por efectivos policiales. Y cuando veo que el llamado que hace es a recordar, pero a recordar sin violencia, a manifestarse pacíficamente, creo que realmente está contribuyendo a lo que necesitamos como sociedad, que es manifestarnos, que es expresarnos, que es lo que hemos visto en las últimas semanas, pero también rechazar con mucha fuerza la violencia, porque la violencia y la democracia son incompatibles. Y lo que hemos visto hasta ahora, quizá ahora eso ha ido cambiando, es que hasta cierto punto nos faltó fuerza en el rechazo a la violencia y en comprometernos con la paz social y el orden público, que es la esencia, la base de la convivencia democrática. Sin eso no hay nada. Por lo tanto, yo creo que ese llamado de Marcelo Catrillanca fue extraordinariamente importante para generar las condiciones, mira qué simbólico, el mismo día cuando se cumplía un año el asesinato de su hijo, para tener un acuerdo para una nueva etapa democrática, cívica, social, con este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Tenemos dos desafíos aquí y que son absolutamente, no son necesarios, si urgentes y complementarios, que es lo constitucional, pero la agenda social. Porque sin agenda social funcionando, en la perspectiva y la percepción de la gente de a pie en todo Chile, el acuerdo de los políticos va a importar huevo. Probablemente los desórdenes y la inestabilidad va a volver. Entonces, hasta ahora llevamos un mes y tenemos la baja o el congelamiento de la tarifa del metro y de la luz. Y mucho más concreto para la gente, dice, ¿saben quién puede decir? Me están vendiendo constitución, pero lo que yo quiero también es agenda social. ¿Cuál es la agenda que usted tiene a partir del lunes para echar adelante las cosas que le lleguen a la gente realmente? Mira, lo primero es que efectivamente el acuerdo que convocó el presidente es por la paz social, la nueva constitución y la justicia, la justicia social. Yo creo que, y como gobierno, nuestra convicción es que hay a lo menos tres materias fundamentales que tenemos que abordar en la agenda social, a lo menos tres. Son más, digamos, pero las más urgentes del triángulo virtuoso o el triángulo de urgencia, digamos. Son la salud, con todo lo que tiene que ver el acceso y, por ejemplo, los precios de los medicamentos. Son los sueldos, los ingresos de los trabajadores y ya tenemos un proyecto en el Congreso que establece el ingreso mínimo garantizado en 350 mil pesos y quizá el desafío más importante y más urgente son las pensiones. Hoy día hay cerca de 3 millones de pensionados en nuestro país que tienen pensiones que son muy bajas. Llegamos un año y medio discutiendo un proyecto y no hemos logrado todavía construir un acuerdo definitivo. Entonces a mí me gustaría pedirle muy respetuosamente, pero con mucha fuerza, al Parlamento que el día martes tomó, en la noche, el miércoles, a partir del miércoles, una actitud que a mí me gustó mucho. Es esta idea de sentémonos y no nos levantemos hasta llegar a un acuerdo en materia constitucional yo le quiero pedir al Congreso también que a partir de mañana mismo se sienten y trabajen para encontrar un acuerdo cuanto antes en materia de reforma previsional. Nosotros tenemos un proyecto, estamos buscando los acuerdos, es un proyecto que aumenta muy fuertemente las pensiones básicas, las pensiones solidarias, que también busca aumentar las pensiones de la clase media, son más de 2,5 millones de adultos mayores que se van a ver beneficiados y creo que tenemos que asumir ese desafío con la misma actitud que el proyecto de la nueva Constitución. Todos vamos a tener que ceder a algo, digamos, a nuestras posiciones para que suban las pensiones. Pero yo tengo la convicción de que se puede lograr. Eso es lo cualitativo y usted, como pocos, conoce cómo funciona, dado su trabajo anterior como Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, es cómo funciona el Parlamento. Por lo tanto, me gustaría que usted se comprometiera, no con un día exacto, pero ¿de qué estamos hablando cuando usted dice a partir de mañana y ojalá que no se paren hasta que logren acuerdos en materia de salud? ¿Eso puede ser un mes, dos meses, tres meses o pueden ser dos días, tres días, una semana? Lo primero es que ya en la Ley de Presupuestos se aprobó un aumento de 20% de las pensiones básicas. Eso es un avance, pero no es suficiente todavía. Es un primer paso. Y para ser justo también la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldía, viene trabajando hace varios días desde que asumió ya hace varias semanas la construcción de un acuerdo. Yo creo que están las condiciones, están las bases, porque está nuestro proyecto, está el proyecto del gobierno anterior. Yo creo que hoy día estamos muy cerca de que juntando las dos puntas podamos tener un proyecto compartido que a todos nos interprete. Posiblemente no a todos los sectores. Hay sectores que siempre tienen postura o posiciones maximalistas como nos pasó en la Constitución que creen que todo es blanco o negro. O sea, yo tengo el 100% o no hay acuerdo. Y eso por definición no es un acuerdo político porque si yo aspiro a un acuerdo político donde ustedes tienen el 100% y yo cero, eso se pasa a pasar la máquina, pasar la plana ahora. Un acuerdo significa que todos cedemos un poco para avanzar en lo más importante. Pero estamos cerca. ¿Quiere decir que dentro de esta semana podemos tener un acuerdo por pensiones? Yo creo que es indispensable y que ojalá esta semana podamos tener un acuerdo y que la mayor cantidad de sectores se puedan sumar. ¿Qué ocurre ahí con lo que propuso? Disculpa, Pati, pero el viernes pasado los diputados aprobaron aumentar la pensión básica solida en el 50%. Incluso fueron un poquito amenazantes algunos. es que esa no es la forma. O sea, cuando le dicen al gobierno a ver si se deben ir al Tribunal Constitucional no es el ánimo. No, a mí me parece que esa no es la forma porque cuando estamos discutiendo sobre una nueva Constitución y estamos vulnerando una norma fundamental de la actual Constitución que es que el gasto público o iniciativa exclusiva del Presidente, del Ejecutivo y lo hacemos además con esa actitud o en esa forma creo que se comete un profundo error. Eso no es la forma porque si queremos tener una discusión constitucional por ejemplo que sea honesta, que sea de verdad una disposición para construir un nuevo marco de reglas del juego que todos vamos a respetar no podemos partir sobre la base de vulnerar las reglas que tenemos. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar en la discusión constitucional o en cualquier otra discusión de buena manera tenemos que hacerlo sobre la base de una lealtad absoluta con las reglas del juego y por lo tanto vulnerar las reglas del juego creo que es un profundo error. Pero si vamos al fondo más que a la forma en ese caso lo que se está planteando ahí directamente es que se considera que es muy bajo lo que se está proponiendo actualmente o que no tendría tanto impacto en las personas en la pensión básica solidaria y por eso es que se dice que podría ser un monto mayor por ejemplo ese 50%. Por supuesto pero si en eso estamos todos de acuerdo el gobierno está haciendo un esfuerzo gigantesco el proyecto previsional ni siquiera el gobierno si los recursos fiscales no son del gobierno son de todos los chilenos porque todos contribuimos a que el Estado financie servicios sociales tan importantes como las pensiones por lo tanto este es un esfuerzo compartido y todo lo que tenemos que hacer por delante todas las reformas que tenemos que hacer tenemos que compatibilizarla también con mantener una conducción económica que sea seria que sea responsable no podemos tirar la casa por la ventana pese a todas las dificultades ¿hay que hacer un esfuerzo? Sí de hecho en el gobierno anterior cuando se subieron 10% las pensiones básicas todos lo valoraron hoy día en la ley de presupuestos se sube 20% pero eso es solo una parte tenemos la reforma previsional que busca no solo que suba 20% sino que suba mucho más la pensión solidaria de hecho en el tiempo sube hasta 50% con la edad hoy día es cerca de 110 mil pesos llegaría hasta cerca de 160 mil pesos obviamente eso sigue siendo una cifra que es menos de lo que nos gustaría pero eso lo tenemos que compatibilizar con el esfuerzo en materia de salud con el esfuerzo en materia de ingreso mínimo de 350 mil pesos y con toda la agenda social que estamos impulsando como gobierno y con muchísimos proyectos en muchos frentes que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad Ministro vamos a hacer una pausa nos separamos un minuto y volvemos el Ministro Gonzalo Blumen aquí en Estado Nacional estamos de vuelta en Estado Nacional Patricia Venegas antes de pasar a otros temas preguntarle Ministro por alguna de las críticas que han surgido en torno a este acuerdo más que nada representadas por el alcalde de Valparaíso Jorge Tarp la Unidad Social y también el Partido Comunista parte de esas críticas son sobre los dos tercios dice el alcalde de Valparaíso que es un veto de la minoría sobre la mayoría otros critican que este es supuestamente un acuerdo entre cuatro paredes una cocina una arreglín dice la diputada Carol Cariola y la otra crítica que también se plantea es que dice el alcalde de Tarp con este acuerdo es imposible elegir un independiente o un dirigente vecinal ¿qué se responde a esas críticas que surgieron estos días? lo primero yo creo que este es un muy buen acuerdo ¿por qué? porque nace dentro de un marco institucional cuando se dice que es una arreglín una cocina entre cuatro paredes oye esto fue en el Congreso con todas las fuerzas políticas y no puede ser de otra manera salvo que alguien esté proponiendo un salto al vacío saltarse las reglas del juego como otras experiencias constituyentes en la región aquí nace donde tiene que nacer en el Parlamento y en el Parlamento se tendrá que generar los espacios de participación y de hecho el mecanismo contempla un plebiscito exante de entrada la posibilidad de elegir a la mitad o a la totalidad de los constituyentes y un plebiscito ratificatorio de salida con voto obligatorio o sea es un proceso institucional pero a la vez muy participativo con muchas instancias donde los ciudadanos van a poder expresarse eso es lo primero y lo segundo yo creo que cuesta entender las críticas porque me da la impresión de que tiene que ver más bien con desconocimiento sobre los procesos constituyentes si uno mira los ejemplos recientes de procesos constituyentes en el caso de Sudáfrica post-apartheid fue un congreso constituyente porque era un congreso elegido para esa misión de elaborar una constitución que tenía un quórum de dos tercios en el caso de Túnez después de la primavera árabe que es una de las pocas experiencias exitosas en el mundo árabe con este proceso de democratización que finalmente no llegó tanto también fue con dos tercios incluso un caso cercano el de Bolivia la experiencia de la asamblea constituyente boliviana también fue con dos tercios porque al hacerse sobre una hoja en blanco se produce un elemento muy virtuoso que en el fondo o te pones de acuerdo o no hay norma en la materia y eso afecta de lado y lado por lo tanto va a obligar a construir acuerdos entre los delegados constituyentes y por eso yo creo que es una combinación virtuosa que es institucional que está hecha sobre la base de reglas plazos predeterminados y que establece mecanismos de participación que son muy profundos entonces las críticas yo no las comprendo y espero que a medida que se comprenda bien que se entienda bien el sentido de este acuerdo las fuerzas que se han excluido no solo políticas sino que también sociales yo creo que aquí todas las fuerzas sociales tienen que sumarse es que hay un punto interesante y usted no teme o mejor dicho le preocupa que quienes no se sumaron a este acuerdo quienes no firmaron este acuerdo traten de aportillarlo porque queda bastante rato para que esto se vaya adelante cinco meses más o menos que estén constantemente en eso y que la sociedad o la ciudadanía también se deje llevar un poco por eso a lo primero yo creo que la gente y todos los sectores han apoyado transversalmente este acuerdo yo creo que ha sido muy valorado y en segundo lugar bueno a lo imposible nadie está obligado si los extremos se arrestan quizás da lo que en el fondo eso refleja es que bueno quizás un buen acuerdo digamos porque la democracia no puede ser de blanco y negro no puede ser de amigo y enemigo no puede ser yo todo lo que pienso y tú nada lo que tú piensas eso no es democracia eso es fascismo digamos eso es imponer digamos una voluntad que yo conozco la voluntad del pueblo y nadie más la puede cuestionar eso no es democrático en democracia básicamente lo que se trata es de fijar los mecanismos y las reglas para ponernos de acuerdo en torno a nuestras diferencias y al final todos tenemos que entregar algo para llegar a decisiones que nos permitan avanzar conjuntamente ¿qué pasa Ministro Blumel si es que vamos ya entramos en el proceso constituyente previamente tal y vamos a ciertas normas y vamos viendo una por una y ahí se requiere el dos tercios de eso estamos hablando y no se logran dos tercios y no se logran y no se logran y no se logran es para desmitificar inmediatamente algunos dicen que bueno entonces esa norma queda como estaba en la constitución actual otros dicen no no va a haber norma y va a ir a la ley el día de mañana se discutirá en la ley y no queda en la constitución lo que nos llevaría a una constitución más minimalista más chica de cosas esenciales ¿por qué no nos explica cuál sería el...? a ver lo primero es que a partir del acuerdo se tomó también un compromiso de formar una comisión de expertos constitucionalistas para definir todos los detalles y toda la parte más procedimental porque ahora lo que tenemos que hacer es trabajar una reforma constitucional enviarla al Congreso creando este mecanismo que crea la convención constituyente con todos los plazos y todas las definiciones porque tiene que ser un procedimiento muy reglado no pueden haber incerteza respecto a cómo opera porque necesitamos dos cosas fundamentales para que funcione este proceso constitucional uno que tengamos paz que tengamos un compromiso total con el orden público y un rechazo a la violencia y lo segundo que no genere incertezas que finalmente debiliten la convivencia la economía y todo lo que necesitamos para que el país pueda seguir progresando dicho eso vamos a ir a discutir este proyecto al Congreso y una vez que se cree la convención o sea por este mecanismo vamos a tener un plebiscito ese plebiscito va a haber que votar por el sí o va a haber que votar por el no si gana el sí vamos a una convención constituyente si gana el no no va a haber nueva constitución porque una mayoría democráticamente dijo que no quiere un nuevo texto constitucional lo más probable es que gane el sí pero eso vamos a tener que verlo en las elecciones digamos y es una decisión ¿Ese sería nuestro Brexit? ¿Ese sería nuestro resultado inesperado? No, no es un Brexit porque el Brexit es distinto y eso fue parte de las conversaciones que tuvimos los últimos días porque si la gente no quiere avanzar hacia un nuevo texto constitucional es una decisión soberana democrática y se respeta y sigue rigiendo el texto constitucional actual el problema del Brexit es que se puso el final sin el procedimiento entonces se aprobó en un referéndum que había que hacer un Brexit y no se había definido el mecanismo aquí tenemos un mecanismo definido y ese mecanismo si una mayoría democrática así lo expresa nos va a conducir a una nueva constitución entonces aprobado si es que se aprueba la disposición de avanzar hacia una nueva constitución se forma una convención que puede tener la mitad de los delegados electos o la totalidad de los delegados electos y comienza la discusión y el mecanismo establecido induce los acuerdos pero induce algo que es muy virtuoso que es una constitución como dices tú Matías que va a ser más bien de mínimos que de máximos porque la constitución es eso son reglas son garantías son los elementos fundamentales que necesita la sociedad para resolver su diferencia y procesarlas democráticamente y todo el resto queda la ley la constitución no es la respuesta a todos los problemas que tenemos como sociedad entonces muy probablemente esta va a ser una constitución más bien de goma de borrar que de lápiz de escribir y yo creo que lo segundo es que tenemos que considerar toda la trayectoria constitucional de nuestra historia si la constitución que tenemos hoy día no partió del 80 recoge elementos de la constitución del 25 que recogía elementos de la constitución del 33 está anteriormente la constitución del 1828 y varios textos constitucionales previos hay un proceso de evolución constitucional que yo creo que es virtuoso que lo vamos a tener que rescatar en la deliberación democrática que vamos a tener en los próximos dos años para poder avanzar hacia una nueva constitución déjeme llevarle otro tema porque queremos seguir avanzando ministro pero antes de eso muy cortito usted vota sí o va a aprobar en abril hay algunos ministros que ya se han aventurado yo soy ministro del interior por lo tanto yo expreso mis opiniones en función de la visión del gobierno el gobierno es partidario de avanzar hacia una nueva constitución respecto a los mecanismos hay diversidad de posiciones hay diversidad de miradas en particular nuestra coalición en Chile vamos y nosotros las vamos a respetar y en segundo lugar el gobierno y todas las instituciones públicas tienen que cumplir un rol garante ecuánime que asegure que este va a ser un proceso que se va a desarrollar de buena manera ya dejaría un tema más complejo que tiene que ver con Carabineros ministro y el actual por cierto en estas cuatro semanas ¿qué detalle maneja usted de la muerte de Abel Lacuña este joven de 29 años ahí en Plaza Italia entiendo que hay un sumario hay una investigación que está llevándose adelante pero quería saber su opinión respecto a eso y básicamente también estamos hablando de haberse salido del protocolo nuevamente las imágenes son bien bien categóricas también de lo que pasó ese día de la noche lo primero yo creo que en esto siempre hay que partir lamentándolo y solidarizando con el dolor que produce el fallecimiento de una persona eso es muy es la parte más terrible la parte más dolorosa de los últimos 30 días no solo las personas fallecidas hay más de 2000 personas lesionadas el 60% son carabineros el resto son civiles ha habido enfrentamientos mucha violencia que es un cuadro que ha sido muy complejo y ha sido muy difícil de poder abordar de buena manera digamos de una situación que nuestro país no conocía hemos tenido una destrucción de la infraestructura pública privada que ha sido impresionante dolorosa creo que el mejor reflejo de eso es el ataque al metro el metro es una empresa pública eso es lo más contradictorio que la construimos juntos como país en los últimos 40 años todos los gobiernos desde Salvador Allende en adelante la han ido fortaleciendo la han ido reforzando y favorece fundamentalmente a los sectores más pobres de nuestra sociedad y a la clase media entonces lo que vivimos es realmente inexplicable y estos cuadros de enfrentamiento creo que son un fenómeno que no conocíamos y por eso yo creo que y perdón el prólogo pero muy importante el acuerdo por la nueva constitución requiere un compromiso con la paz requiere un rechazo a la violencia y requiere un compromiso con fortalecer el orden público este es un hecho que ocurre post acuerdo y se suma también a una denuncia que hay en Rancagua de presunto abuso sexual efectivamente la fiscalía está investigando esto nosotros lo hemos conversado con todas las instituciones públicas con carabineros con el poder judicial con la fiscalía aquí no puede haber impunidad para ningún tipo de delito ya sea para quienes atentaron contra el orden público para quienes atentaron contra las estaciones de metro hay más de 500 personas en prisión preventiva se está empezando a encontrar a quienes cometieron o instigaron estos delitos y las instituciones tienen que actuar hoy día hay una buena entrevista al presidente de la corte suprema que plantea que tiene que haber información y tiene que haber justicia y también tiene que haber justicia investigación y justicia para todos quienes hayan sufrido algún tipo de atropello vulneración o abuso policial pero en este caso puntual de plaza italia ¿qué información le entregó? ¿qué explicación le entregó Carabineros? la información que nos entregó no solo Carabineros no cumplieron con el protocolo solo para mencionarle porque hubo una crítica fuerte desde los funcionarios de salud la presidenta del colegio médico es que así Chichel decía ¿en qué protocolo está? ¿dispararle a los funcionarios de salud? no, absolutamente si Carabineros tiene una instrucción y un mandato evidentemente no hay disparar de coordinarse para facilitar el acceso de todos los funcionarios y de salud para proveer atención es un deber de cada funcionario policial asegurar el acceso a la atención médica y la información que nosotros tenemos la información recabada que nos ha entregado la policía de investigaciones es que a través de la fiscalía se ha iniciado una investigación penal para ver qué pasó ver si se cumplieron o no cumplieron los procedimientos porque también esto se da en un cuadro de mucha dificultad de mucha violencia que se produjo en Placital esa noche pero no hubo coordinación entre Carabineros porque se supone que son también funcionarios de Carabineros los que permiten el ingreso efectivamente y ha sido así hasta ahora y algo pasó que se tiene que investigar y que se tiene que es una situación obviamente muy delicada que se tiene que investigar y se tiene que resolver y sancionarse es que efectivamente se cometieron errores en el procedimiento ¿Cómo ha actuado Carabineros Ministro? ¿Cuál es la valoración que usted le da o cuál es la evaluación que hace en estos 30 días del actuar de Carabineros y cómo le responde a quienes ayer antes de ayer están pidiendo la salida del general director? Bueno yo creo que la situación como lo señala una situación compleja de mucha violencia Carabineros ha hecho no solo Carabineros Carabineros ha hecho el máximo esfuerzo por el resguardo del orden público y yo insisto que tiene que ser un compromiso que no podemos poner en duda es la base de nuestra convivencia democrática sin orden público sin paz social ¿qué posibilidades tenemos de entendernos? y Carabineros es el responsable fundamental pero no solo Carabineros también ha contribuido la policía investigaciones los bomberos y un conjunto de instituciones que son fundamentales para esto dicho eso Carabineros obviamente tiene que tener todo el respaldo para poder actuar pero también tiene que tener y sabe que dentro de la ley tiene todo el apoyo pero que fuera la ley la justicia tiene que actuar y sancionar con el máximo rigor y de hecho la misma institución así lo ha entendido ¿y por qué así lo ha entendido? porque cada caso cada denuncia está hoy día investigada administrativamente está en la fiscalía hay investigaciones penales ¿pero se puede confiar Ministro perdón en esas investigaciones internas de Carabineros cuando el general director Mario Rosa dice a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial a nadie aunque me obliguen sí, pero ojo que la declaración era un poquito más larga que eso y señalaba también que era dentro del marco legal y de las normas que origen a Carabineros y en segundo lugar no son investigaciones internas porque cada situación que ha sido calificada como una vulneración de derechos fundamentales se ha puesto en la fiscalía se está investigando mira la semana pasada o antepasada la fiscalía formalizó a 14 funcionarios policiales de los 14 casos creo que 12 o 13 fueron denuncias que Carabineros hizo a la fiscalía por lo tanto aquí yo quiero citar al presidente de la Corte Suprema porque creo que hay que ser súper responsable de lo que se dice aquí no corresponde calificar jurídicamente en forma anticipada tenemos que dejar que las instituciones funcionen y que las instituciones investiguen y que las instituciones sancionen si es que se cometieron delitos ¿se debería suspender al menos temporalmente a esos funcionarios que están siendo investigados? sí, están apartados de las funciones operativas y si se demuestra que actuaron al margen de los protocolos obviamente van a ser no solo apartados en forma definitiva de la institución sino que van a ser sancionados con las responsabilidades civiles o penales que correspondan con la respuesta anterior descarta entonces que se le pida la renuncia al general director de Carabineros por eso yo insisto dejemos que las instituciones funcionen yo quiero además yo quiero hacer un punto porque esto ha generado mucho debate en materia de derechos humanos yo creo que estamos hablando de un tema que es sagrado para toda la sociedad esto ya no es de izquierda o de derechas como fue en algún momento esto lo hemos construido como una política de Estado en las últimas décadas y el compromiso de todos tiene que ser muy fundamental y de hecho el compromiso en esta materia es tan evidente que el proyecto de modernización de Carabineros que nosotros enviamos al Congreso hace un año atrás que ya lo aprobó el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados contempla la profundización no solo de la formación o de las políticas de entrenamiento en materia de derechos humanos de los funcionarios policiales sino que también establece mecanismos de denuncia anónima de abuso de atropello porque esta es una preocupación no solo de la institución sino también del gobierno y de todos los sectores de poder fortalecer las formaciones de derechos humanos en todas las instituciones públicas recién usted dijo que hay 500 procesados 500 personas que están siendo investigadas en prisión preventiva y que ya se está empezando a saber quiénes son los responsables hay dos grupos de personas que suelen estar en versiones de prensa quiero saber qué información tiene usted que esto puede haber sido organizado por grupos de narcotráfico local generando desorden para después salir a vender seguridad probablemente en algunos barrios no sé si y otros grupos extranjeros que pudieran haber estado participando en esto coordinadamente desde antes usted tiene información lo primero es que llegamos a la fecha alrededor de hay que ser muy preciso si no después uno le hace en un fast check y no quiero equivocarme de 15 mil personas que han sido detenidas producto de los episodios de las últimas cuatro semanas hubo un informe de que aproximadamente el setenta y tanto por ciento tenía detenciones previas o sea estamos hablando obviamente de grupos criminales de bandas que se han dedicado al saqueo a la destrucción a los incendios que evidencian ciertos mecanismos de articulación porque no es que por ejemplo anoche atacaron tres locales o sedes del Banco Estado eso no puede ser casualidad o lo que pasó el primer día cuando atacaron en 24 horas prácticamente la mitad de las estaciones de metro fueron vandalizadas entonces esto no es espontáneo hay cosas que sí son espontáneas que son muy legítimas y valiosas y que nosotros las estamos escuchando recogiendo que son las manifestaciones masivas pero pero también ha habido expresiones de violencia muchas veces lamentablemente asociadas a manifestaciones muy masivas muy pacíficas que producen mucha violencia y que atacan en forma coordinada distintos objetivos de distinta naturaleza por ejemplo el día martes que fue ese día tan violento tan complejo atacaron infraestructura pública fundamentalmente municipios gobernaciones cuarteles policiales previamente se atacó la cadena logística la cadena de abastecimiento las carreteras para cortar los flujos ¿Quién hace este plan? ¿Quién hace este plan que usted no está esbozando? Mira yo obviamente en un programa de televisión no voy a entregar antecedentes que son parte de investigaciones de inteligencia de investigaciones de la fiscalía lo único que yo sí puedo asegurar es que aunque nos tome tiempo vamos a investigar todos los casos todas las causas y no va a haber impunidad vamos a hacer todo lo posible para que los responsables paguen y que las instituciones democráticas que tenemos sean las responsables de perseguir de sancionar y al final de cuidar nuestra democracia porque son nuestras instituciones democráticas las que tienen que resguardar nuestra democracia ¿Se está avanzando por ejemplo para dar con los responsables de la evasión del metro? Se está avanzando hay personas que están detenidas por distintos delitos desde los ataques al metro hasta los saqueos hasta el pillaje más común que son todos hechos muy graves tenemos además una agenda de seguridad yo algo escuché en el panel anterior que también tenemos que abordar aquí hay al menos dos aspectos que yo creo que son fundamentales de abordar con el mismo sentido de urgencia que el pacto por la nueva constitución el pacto por la paz social va a requerir un compromiso fundamental con los derechos humanos pero también un compromiso con las instituciones de la seguridad y el orden público carabineros fundamentalmente su modernización necesitamos carabineros robustos y modernos y el sistema de inteligencia el sistema de inteligencia no ha dado el ancho tenemos que cambiarlo para aclarar un punto nada más cuál es el material de estos perdigones que está usando carabineros lo digo porque el subsecretario Villa dijo que según los informes que habían recibido de carabineros estos perdigones son de goma lo dijo en un punto de prensa pero apareció ya en un informe de la universidad de Chile donde ellos hacen un análisis y dicen que no son solo de goma sino que el 80% está compuesto por plomo silicio y sulfato de bario y que eso es finalmente esos componentes metálicos lo que generan más daño de si efectivamente fuera solamente un perdigón de goma dice que lo hace más duro y más pesado lo que genera que penetre el cuerpo y no reboten como los balines de goma lo primero es que las reglas de uso de la fuerza fueron actualizadas en el mes de marzo este año siguiendo los protocolos y estándares más altos en materia de derecho humano y por qué se actualizaron y perdón que haga la introducción se actualizaron precisamente por un caso de abuso policial que significó el asesinato de un joven mapuche el año 2002 hubo un acuerdo de solución amistosa que surgió de la Comisión Interamericana de Derecho Humano y a partir de eso un mandato un compromiso de actualizar los protocolos y las reglas de uso de la fuerza las reglas de uso de la fuerza se rigen por ciertas normas de legalidad de proporcionalidad de racionalidad y lo que buscan precisamente es asegurar el control del orden público pero garantizando el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas dicho eso las reglas de uso de la fuerza son progresivas primero hay una etapa disuasiva verbal oral después entre los distintos mecanismos los carros lanzagua los lagrimógenos el zorrillo y finalmente la última instancia antes de la instancia que nadie quiere que ocurra que son las armas de fuego son los instrumentos o las herramientas no letales como la escopeta antidisturbios la escopeta antidisturbios que se usan usan efectivamente perdigones que son de caucho de goma ayer hubo un comunicado de carabineros donde ratifican esa información y no solo la ratifican sino que también establecen que van a pedir más informes a los proveedores que son proveedores que están certificados en base a estándares internacionales y que además van a pedir informes independientes en la materia para asegurar que la información y la transparencia van a ser el criterio fundamental porque es la única forma de darle garantía a la ciudadanía de que se está actuando en los más altos estándares pero como ministro del interior ¿usted puede asegurar que sean 100% de goma? yo le puedo asegurar la información que entrega Carabineros que estos son en base a son en base a certificaciones internacionales es la información que ha entregado Carabineros que son de goma o caucho el testimonio de los médicos de los funcionarios de Soles muchas veces apunta en la línea de lo que plantea la Universidad de Chile en su informe por supuesto y por eso se están haciendo mire no solo insisto las investigaciones administrativas han pedido más informes sino que existen investigaciones penales para asegurar que las reglas de uso de la fuerza además yo quiero decir algo que el domingo pasado la actualizamos porque nos juntamos con el alto mando y tomamos cuatro disposiciones adicionales para asegurar que el resguardo del orden público sea compatible con el respeto de los derechos fundamentales que es lo que establecimos primero se restringió más el uso de la escopeta antidisturbio solo a casos donde haya riesgo de vida de funcionarios policiales o de personas civiles antes se permitía un uso que era más extensivo progresivo en torno a la gradualidad de la regla de uso de la fuerza aquí se acotó su uso a los casos que le señalé segundo se estableció que cada funcionario policial que porte una escopeta antidisturbio tiene que tener mecanismos audiovisuales de verificación cámaras de video por cualquier caso cualquier eventual atropello se ha investigado tercero se dispuso más de 250 instructores de derechos humanos certificados en las operaciones policiales para asegurar que se cumplan los protocolos y cuarto también carabineros se comprometió a invitar a policías extranjeras que sean las más avanzadas en los países con mayores estándares democráticos y control del orden público para verificar los protocolos y la forma en que se están cumpliendo nosotros tenemos el máximo compromiso en esta materia entendemos que es fundamental el control del orden público que es fundamental para la paz social pero que eso va de la mano con un respeto absoluto por los derechos humanos Ministro Gonzalo Lumen Ministro del Interior muchísimas gracias por estar esta mañana en el Estado Nacional Muchísimas gracias por acompañarnos Patricia Rodríguez muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por la atención y nos reencontramos el próximo domingo pero toda la semana en TVN y todas sus plataformas más diálogo más conversación porque en esto no nos cansamos muy buenos días buen domingo chao chao